No, yo se le he tirado a esta. Ya ha salido la otra, ¿sí? Ya ha salido la otra y ha dicho, ¿qué? Que yo estaba grabando la otra. Como los cuerpos, mira, aguantándome la cola. Cuidado, cuidado, eh. Vas a acercarte mucho. Sí, sí, aquí me quedo. Tranquila, va. Que no te hace nada. No te acerques más, eh. No, no, no. Si no, se pondrá a cubrir y tonterías. Ahora tonterías. Tú me dirás cuánto ratito grabó, eh. Un poquito, un poquito. Cerradita de alas, eh. Antes se ponía a cubrir, eh.